No solo soy yo la nueva incorporación, sino también todo lo que es lutería, que creo que nunca se hizo, no solamente en Salto, sino no creo que en la zona se haya hecho algo parecido. Generalmente las bandas, las grandes instituciones como esta, tienen su luthier, que es quien hace todo el mantenimiento de los instrumentos, incluso construye instrumentos para la orquesta, para la banda, para lo que sea. Yo trabajé en algún tiempo para el teatro argentino también, calibrando chelos y poniendo puntos todo el día, porque es impresionante la cantidad de alumnos que tienen, y son cosas que hay que hacer, sí o sí. Bueno, contame un poquito más lo que es ser luthier. Digo, es una carrera que se hace, ¿cómo te capacitas para ser luthier? Bueno, el tema es que es como si te dijese que es un oficio, que lo es en realidad, que también pasa con los músicos. ¿Qué pasa? Muchos de nuestros ídolos, los músicos que nos gustan sus canciones, jamás pasaron por un instituto ni estudiaron, y hacen música igual y hacen música hermosa. Con luthier pasa lo mismo. Aprendés a construir una guitarra, por decirte algo, y ya tenés tu oficio y podés hacerlo. Ahora también se puede hacer de una forma académica, que es como hice yo y como hicimos muchos compañeros en la Universidad de Tucumán, como he dicho hoy, donde cursás una carrera igual que cualquier otra universidad, nada más que cuando llegás hay bancos de trabajo y aprendés física, química, botánica, dibujo técnico, dibujo artístico, cosas que cuando empezás a hacer guitarra solos, solos, sin profe, no lo relacionás. Decís, ¿por qué voy a aprender química si voy a hacer guitarra? Bueno, ahí te das cuenta que los barnices, que los tenés que fabricar vos, y todos los secretitos que hay en la madera y cositas, que tienen que ver con eso. Es increíble. En principio yo había proyectado algo, que bueno, por cuestiones de tiempo, yo ahora en junio me tengo que ir de viaje afuera a trabajar y hacer otras cosas. Así que por el tiempo que tenemos, que son tres meses, vamos a trabajar un poco en lo que es la restauración y puesta a punto de todos los instrumentos de la banda, que son muchísimos. Hoy en la mañana estuve no menos de cuatro horas mirando uno por uno los instrumentos. y capacitar a los alumnos, no a todos, sino a cierto grupo de alumnos de violín, de viola, de cello y de guitarra, para que ellos puedan darse cuenta de cuándo está fuera de punto, dónde va ubicado el puente, por qué, cómo poner bien las cuerdas. Mirá que son cosas que uno puede decir, bueno, sí, poner la cuerda, sí. Pero también tiene su truquito para que sea perfecto. Entonces, por el momento es encararlo por el lado de la restauración, no de la construcción porque se necesitaría otra infraestructura, otro tiempo, que la verdad que se puede hacer, se puede hacer. No en este momento, pero creo que con esto que vamos a hacer ahora, de restaurar y de empezar a meternos en lo que es la materia de lutería, yo creo que en un futuro no muy lejano se podría dar un cursito de construcción que si querés se puede llevar incluso a nivel nacional, digamos, ¿no? Porque, como te digo, en Tucumán está la universidad y después la única escuela municipal bancada por el municipio que yo conozco es en Cafayate, en Salta, que está muy cerquita de Tucumán también. Y después, entonces, ¿qué pasa? Si vos en Salta de repente armás una movida con todo esto de lutería, yo creo que en cuestión de poco tiempo se va a nivel provincial y o nacional. Te digo, ¿cómo lo veo yo? Porque yo, por ejemplo, ahora vivo en Tandil actualmente, que es donde estoy dando clases y trabajando, y lo hago en forma privada, ya doy clases en mi taller y no doy abasto. ¿Entendés? Entonces, si de repente lo llevamos a un plano municipal donde el alumno pueda acceder sin pagar una cuota, yo creo que puede ser increíble. Gracias.